Vamos a tener una primera aproximación a las listas. Podemos definir una lista como una sucesión de elementos que tienen características similares y estas listas van a tener la particularidad de ser variables. Variables en cuanto a su longitud. Yo puedo definir en principio una lista de 4 o 5 elementos y luego durante el programa puedo añadir o quitar elementos. Eso define lo que es una lista. Entonces, ¿para qué vamos a usar una lista? Y bueno, podemos hacer un juego de preguntas y que las respuestas las vaya a buscar a la lista. Si es una forma de validación, si la respuesta fue correcta o incorrecta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Así empezamos. Supongamos que preguntamos por los colores primarios. Entonces, para generar la lista nos vamos a datos y ponemos que queremos crear una lista. Y le ponemos colores. Y le damos ok. Y acá tenemos la lista. Por ahora la lista está vacía que tiene 0 elementos. ¿Cómo le ponemos elementos a la lista? Vamos a ver que tenemos dos formas. Una es tocar este más para ir generando los distintos elementos. Y otra es utilizar el comando añade. Vamos a dejar el comando añade más para cuando se esté ejecutando el programa. Con añade, a través de ese comando, vamos a poder agregar más elementos a la lista. Lo más sencillo cuando estamos creando una lista es tocar el más. Así que ponemos el más y ponemos ahí los elementos. Colores primarios, rojo, verde y azul. Así que empezamos. Ponemos rojo, ponemos el más, verde, ponemos el más y azul. Ahora bien, ¿qué vamos a querer nosotros? Bueno, vamos a hacer una pregunta al usuario que nos diga que nombre algún color primario. Entonces, sabemos que al presionar la bandera verde le vamos a preguntar. Para eso me voy a sensores, usamos el comando preguntar y le decimos nombrar un color primario. Las respuestas posibles son estas tres. Entonces, si uso preguntar, sé que tengo que usar responder. Ahora bien, esa respuesta tengo que ir a buscarla a esta lista. Por lo tanto, voy a utilizar un condicional. Entonces, vamos a dejar este que me permite tanto por el sí como por el sino. Bueno, entonces, yo voy a, lo que quiero averiguar es si la respuesta está en esta lista. Para eso, dentro de datos donde tenía la lista, voy a tener un montón de comandos para añadir elementos, borrar elementos, etc. Y uno que es para consultar si la lista contiene elementos, que es este que está acá. Entonces, lo ponemos ahí adentro. Justo ahí está el color. Entonces, pregunta acá, si la lista colores, que es esta, contiene un elemento. ¿Cuál? El que me está escribiendo por teclado. Si es verdad, le voy a decir correcto. Si es mentira, le voy a decir error o falso, o lo que uno quiera. Así que vamos a hacerlo bien sencillo. Entonces, acá le pongo correcto. Y, si se equivocó, le puedo poner error. Bien. Por supuesto, todo esto se puede reemplazar y ponerlo mejor. Como parece, bueno, seguir intentándolo, etc. Ahora estamos concentrándonos más que nada en la lista y no en todo lo demás. Bien. Vamos a probar si esto realmente funciona. Le damos bandera verde. Me hace la pregunta. Nombre un color primario. Supongamos que yo escribo bien rojo. Enter. Me dice que es correcto. Vamos a ponerle uno raro. Sí, vamos a ponerle amarillo. Error. Ahora bien. ¿Qué pasa si en vez de rojo, como está acá, con la R mayúscula, me escribe todo en minúscula? Lo valida. ¿Sí? Vamos de vuelta. Ponemos verde. Verde. Fíjense que estoy poniendo la B corta en minúscula. Lo valida. ¿Qué pasa si lo ponemos todo en mayúscula? Rojo. Todo en mayúscula. También lo valida. Eso es importante porque si no, tendríamos que generar más elementos. La R minúscula, la R mayúscula, todo mayúscula, porque hay que ver cómo tipea la persona. Por supuesto, podríamos poner un cartelito al principio y dirá, usted debe tipear de esta manera. Pero bueno, es más complejo. Lo interesante es que el programa valida automáticamente. Entonces, me ahorra eso. Un par de cosas y terminamos. Obviamente, si este juego sigue, cada vez que la persona dice algo correctamente, podríamos generar una variable que vaya contabilizando los aciertos. Y después, otra cosa importante es que si quiero hacer más preguntas, vuelvo a trabajar con este de sensores y puedo hacer más preguntas. ¿Dónde guardo las respuestas? Podría guardarlo en esta misma lista, si es lo que quiero, si no, generar nuevas listas y cada una con distintos contenidos. Eso sí, a la hora de preguntar hay que mirar acá. En este caso se llama colores y es la única lista posible. Si no, cuando tengo muchas listas voy a desplegar y tengo que elegir la correcta. Y entonces, por último, esto que está acá, que me sirve para las pruebas, esta que estoy haciendo ahora, no debe estar visible porque si no, la persona ya sabe cuáles son las respuestas. Entonces, si vamos a datos, hay que destildar acá donde dice colores. De esa forma no queda visible. En este caso lo pongo una vez más. Entonces, tenemos esta lista con tres elementos. Podríamos generar más elementos o quitar, pero bueno, si son los colores primarios son estos, si no, ya debemos avanzar en otras cuestiones. Bueno, seguimos en próximos videos.